muy buenas y bienvenidos a seguridad crónica y algo más en este nuevo tutorial vamos a explicar cómo ver los fallos en una alarma honeywell vista 48 o vista 12 vale a través del teclado cabe destacar que esta alarma no es como otras que es a través de una combinación de teclas aquí directamente en el teclado sale automáticamente el fallo que hay vale en el depinto va a ser si es alfa numérico o si es numérico sale de una forma o de otra forma yo al final he optado por poner los dos teclados para que la gente vea si tiene el numérico del alfa numérico que sale en cada en cada ocasión en cada teclado para que sepan qué tipo de fallo es cada uno vale pues venga vamos para el vídeo para ello vamos a utilizar una central honeywell vista 48 pero valdría también para otros modelos y un teclado numérico que es el que habitualmente se instala en las viviendas o negocios ahora vamos a enumerar los distintos fallos de la central 1 baja batería sistema 2 fallo de comunicación 3 tamper en equipo o zona 4 check 90 interferencias rf 5 comunicando pc 6 baja batería en zona 7 check 70 fallo sirena 8 pérdida de red sea 9 espere real mando de l 10 circuito abierto o 11 check 94 fallo teléfono fallo baja baja batería sistema bueno ustedes pueden escuchar este este apetito vale este apetito cuál es que fallo es aquí como vemos en el display pone batería vale con lo cual vemos qué la batería de la central está baja batería vale yo he simulado quitándole un polo para simular de que de que la batería está baja o que sea o sea de gastado de acuerdo así que cuando pongan esto ponga batería usted la cambian ponen una que sea de yo tengo esta que es para hacer pruebas que de 12 voltios 1,3 amperios pero yo recomiendo que poner una de 12 voltios de 7 amperios ahora de acuerdo esa sería la ideal y se aguanta unos unos tres años de 3 a 5 años vale le conectamos aquí vale dejamos aquí vale quedaría así esto puede ser o pasa un rato digamos que reconozca el que hay batería o si no otra cosa que hacemos los instaladores es perdón 41 12 que se entró en programación asterisco 99 vuelve a hacer la central un chequeo y ahora ya pone que ya hay batería con lo cual esa es una solución a la baja batería de la central fallo de comunicación efe c bueno me ha estado a poner los teclados para que se vea bien cuando es en uno numérico y cuando es en uno alfanumérico vale en este caso el fallo de comunicación aquí pondría fc y aquí en el display pondría fallo como el fallo como nick creo que creo que pone vale en este caso que sería eso no a mí no me sale porque porque yo no tengo aquí como podéis ver la central estos cuatro últimos serían la línea telefónica eso eso es cuando una línea telefónica o digamos intenta transmitir la central de alarma es una alarma vale y no puede conectar con la central receptora de alarma sobre la central de monitoreo pues se pone fallo de comunicación este sería las dos de entrada y estos dos serían los dos de salida es decir desde la línea de la compañía va hasta aquí y de entrada y de la salida iría a los teléfonos que haya en la casa o de acuerdo eso sí es una línea analógica vale con lo cual vamos a ver el siguiente fallo tamper en equipo o zona bueno aquí tenemos los dos teclados el numérico y alfanumérico de acuerdo y vamos a ver a mí me pone fallos porque me está detectando el detector vale voy a poner un el tamper a ver qué ocurre en cada en cada teclado vamos a ver vamos a esperar a que se ponga en verde vale aquí vemos que en este de aquí vale no está aquí ponen tamper 2 y aquí pita pero solamente pone sonados los dos y no listo vale cerramos el director y otra vez código de desactivación y dejamos otra vez operativo así que han visto que aquí pone tamper bien este no pone nada y pone 0 2 y no listo vale empieza a aplicar el teclado ahora vamos al siguiente fallo check 90 interferencias rf bueno el siguiente fallo vamos a ver es el check 90 o interferencias rc vale aquí en el teclado el teclado el numérico saldría 90 en este caso sale 94 pues otro error pues tendría el número 90 vale y aquí en el teclado alfa numérico saldría intergencias rf esto cuando es producido esto es cuando se produce cuando instalamos sensores vídeo radio como este por ejemplo vale y la instalación están cerca de embajadas o consulados o también cuando pasa un coche oficial del gobierno creo que pasa que ellos tienen inhibidores de frecuencia y muchas veces las alarmas que se instalan cerca que son vía radio tienen interferencias en estos sitios para mí me pasa bastantes veces que a instalar este estos modelos pues tiene interferencias y de algunos problemas yo cuando son instalaciones que se acerca de consulados son cosas oficiales de acuerdo yo está la otra marca vale está alguna de item que va por tres bandas y se va bastante mejor pero es tres veces más cara con lo cual las interferencias solamente va a salir al 10% de la gente que está bien el 90% no va a salir nada porque no normalmente no estaréis cerca de esto como se llama de sitios oficiales vale pues ahora vamos a ver el siguiente fallo comunicando pc bueno el siguiente fallo realmente no es un fallo vale que es comunicando pc eso que significa eso significa es cuando la central de monitoreo vale o la central receptora de alarmas se intentan conectar bidireccionalmente a la central de alarmas a través de la línea telefónica oa través de cualquier otro medio de acuerdo aquí pondría cc y hay que pondría comunicando pc también hay otra opción vale que es forzar la comunicación desde la propia central hacia la central receptora de alarmas o central de monitoreo para ello ser muy fácil es el código de usuario esto y uno de aquí pone comunicando pc vamos a ver qué se ve aquí con el comunicando pc vamos a ver qué se vea ahora va a salir pues comunicando pc vale y hay quienes en el teclado pone cc vamos a ver que se vea bien por hacer de aquí vamos a ver si se vea la cc vale y si puedes dc es descarga completa decir que han terminado de conectarse a la central se han dejado la información han cambiado lo que sea y ya se han desconectado vale pues ahora vamos al siguiente fallo a ver cuáles baja batería en zona bueno el siguiente fallo vale sería no me va a salir aquí vale por qué aquí eso es cuando baja batería en zona eso es cuando se instalan sensores vía radio vale y la batería de dentro vamos a ver vas a estar tan pero ahora mismo vale cuando las baterías del sensor se están agotando y hay que reemplazar por unas unas vale para ello vamos a cerrar esto vale para ello aquí se pondría la la palabra batería y aquí pondría en este caso será 0 9 pondría pero no se pondría aquí batería 09 y aquí pondría baja batería 09 vale es decir en el número de una forma de una forma de otra forma con lo cual aquí va batería 09 y aquí batería baja batería 09 vale y vamos al siguiente siguiente fallo check 70 fallo de sirena bueno el siguiente fallo es check 70 fallo de sirena vale en este caso no me va a salir aquí porque no tengo pues no tengo habilitado la supervisión de sirena en esta central vale pero vamos a explicar cómo se habilita primeramente tenemos que tener una resistencia de 2k vale y hay que conectarla vale vamos a ver hay que conectar este sería positivo de sirena y negativo de sirena hay que conectarla la resistencia digamos en paralelo a la sirena vale voy a conectarlo entre este y este vale y aparte vemos aquí una cosa de color rojita vale una resistencia esto habría que cortarlo y ya actuaría la supervisión de sirena de acuerdo así que se pone falla de sirena después está cortado este esta resistencia y está puesta si no está puesta la resistencia de 2k en paralelo con la sirena es decir si un día falla pues ya os saldrá fallo sirena cuando aquí fallo y aquí fallo sirena de acuerdo vamos a la siguiente fallo pérdida de red bueno el siguiente fallo es pérdida de red sea vale aquí es cuando digamos en el transformador vale no llega 220 a 210 votos dependiendo del país y del continente y aquí no va a salir no sea vale y aquí en este teclado no va a salir pérdida vamos a ver no va a salir no va a salir pérdida de red sea vale con lo cual vamos a ver también pérdida con lo cual cuando ponemos nuevamente la corriente eléctrica lo voy a conectar yo vamos a ver teóricamente se tiene que quitar vamos a esperar esto normalmente dará un poquitín en reconocer ya ha reconocido vale aquí sabes ha quitado el fallo y aquí ya no va a salir lo de pérdida de red vamos al siguiente fallo espere rearmando de él bueno el siguiente fallo que pone espere rearmando de ley eso no es un fallo vale eso es cuando se conecta la alarma la corriente eléctrica va a salir aquí en este teclado de l y aquí rearmando vale voy a darle corriente a la central y lo vamos a poder ver vale vamos a ver aquí pone de él aunque parece un 1 pero es un de él vale y aquí espere rearmando de acuerdo eso significa que está haciendo el chequeo la central y por eso de uno y cuando ya se quita ya digamos podemos ya manipular la alarma y conectar la alarma desconectar el arma y demás de acuerdo en los alfanuméricos lo bueno es que pone rearmando vista 48 la visión 3.2 y igualmente de uno pues yo siempre recomiendo que pone estaba un alfanumérico muchísimo mejor siempre le va a dar una información que uno numérico vale pues ahora vamos al siguiente fallo circuito abierto bueno ahora vamos al siguiente fallo que es 11 o open check o circuito abierto aquí pone 11 en los en el teclado numérico y en el alfanumérico pone open check qué significa eso es que un cable de datos el amarillo del verde vale del bus se ha desconectado o se ha cortado en algún lado en este caso yo he desconectado esto los locales amarillos lo voy a conectar nuevamente vamos a ver esto con esto vamos a contar nuevamente y va a desaparecer ese ese fallo vale con lo cual ya ha desaparecido el fallo comprobar 39 eso significa que hay un fallo de la zona 9 pero eso es tan perciera en el revés eso es así que pasa y ya está listo de acuerdo ahora vamos al siguiente fallo check 94 fallo teléfono bueno y el siguiente fallo es fallo teléfono 8 94 en este caso no sale 94 en el numérico y aquí pone fallo teléfono eso significa que no tenemos aquí como vemos no tenemos conectada línea telefónica con lo igual eso es cuando van corta línea telefónica o cuando el servicio se ha deshabilitado vale asterix con 24 fallo comunicación normalmente siempre sale ante el el tema de fallo de comunicación que fallo de teléfono vale pero este también salve vale normalmente en que más sale es fallo 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 de comunicación pues cuando hace el chequeo contra el centro de todas las armas a los central de monitoreo y digamos que no ha podido comunicar la alarma o el test periódico que hace habitualmente se puede hacer al día a la semana o a la hora que se quiera valen y por aquí hemos terminado todos los fallos que porque puede haber habrá más pero eso ya yo a mí nunca me han salido y por eso no lo voy a aplicar aquí termina este tutorial cabe señalar que la mayoría de los fallos que hemos visto en el vídeo no os van a salir nunca vale o van a salir que si baja batería de zona baja batería de central algún fallo así pero hay cosas que a mí por ejemplo y instalado estas centrales bastantes y a mí nunca me han salido vale también recordar que esta central para mí es una central muy muy robusta para que se ha quedado un poquito anticuada pero aún así se instala muchísimo todavía vale lo bueno que están sacando ya módulos gpr sin módulos ip y ya se puede funcionar a través de la aplicación ip y a ver si me hago con una y hago un vídeo y demás para ver cómo funciona y que lo vean ustedes porque está central la verdad es que yo he estado hace ya tiempo estaba yo muchísimo y nunca ha dado ningún problema alguna vez me ha dado un problema con la línea telefónica vale pero ya la gente ya por línea telefónica no tramite ya por ip o por gpr se vale con lo cual yo siempre la recomiendo sobre todo suscribiros y dar a la campanita vale en la descripción os dejaré un link de mi web en el cual puede descargar manuales software y firmware y si tenéis alguna duda o comentario y demás dejarlo en los comentarios y a ver si tienes alguna duda pues ya se puede resolver sino cualquier otro compañero del gremio de acuerdo venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias